La leyenda del cine mexicano, una mujer, una diva y un gran ícono en todo el mundo, Dolores del Río, la eterna rival de María Félix. Dolores sin duda es una de las grandes representantes del cine de oro mexicano, se volvió una musa para fotógrafos, directores, diseñadores y muchos más que la admiraban por su talento y belleza. Nació un 3 de agosto de 1904 y perdió la vida un 11 de abril de 1983, una de las primeras mexicanas en triunfar en Hollywood junto a Lupe Vélez. Horas antes de su muerte, los premios Oscar la habían invitado para ser una presentadora de este gran premio. El talento y la fuerza lo llevaba desde la sangre, ya que ella era sobrina del expresidente Francisco I. Madero, pero entrada a la revolución su familia escapó de su vida en Durango. La actriz fue la primera mujer en volverse parte del miembro jurado de Canes. Dolores del Río siempre luchó porque las mujeres tuvieran una mayor representación y fueran tomadas en cuenta. Ella tenía un alma rebelde, se tiene historias de que peleó con estructuras del pasado, y aunque puede sonar tonto o sencillo, en su momento fue una gran revolución como mujer. Y es que en la década de los 20s, actrices pintaban su boca en forma de corazón, que demostraba la inocencia. Pero Dolores del Río fue de las primeras en pintarse completamente los labios, y esto se volvió una señal del poder femenino en esas épocas. La actriz siempre buscó acercarse a los intelectuales, por lo que estuvo con Orson Welles, quien era muy importante en el mundo de la cinematografía estadounidense, y con quien después inició una relación. También fue una gran amiga de Frida Kahlo y Diego Rivera, entre otros artistas importantes de la época. Una mujer realmente letrada y amante de la cultura. En México fue una gran difusora y por lo cual se volvió fundadora del ya bien reconocido Festival Internacional Cervantino, que cada año se hace en Guanajuato. En la actuación, ella comenzó en Hollywood, y tuvo más de 34 películas, donde tuvo varios protagónicos. Lamentablemente empezó una cacería de brujas, y tuvo que regresar a México, pero ella siguió teniendo grandes éxitos junto con los actores del cine mexicano. Dolores también participó en cintas de Italia, España y Grecia, y tuvo el gran reconocimiento de su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. En México triunfó con las cintas realizadas con el director Emilio El Indio Fernández, donde participó en La Malquerida, Flor Silvestre y María Candelaria, siendo esta última ganadora de una palma de oro en el Festival de Canes. Además, tuvo un gran reconocimiento en las películas Los Abandonados, Doña Perfecta y El Niño y la Niebla. La actriz se infectó de hepatitis B cuando la inyectaron con una jeringa infectada. Perdió la vida en California a los 78 años. Dolores del Río fue una gran actriz del cine mexicano, y que también ayudó a que la cultura avanzara en esta época. Gracias a ella, podemos tener muchas de las cintas que marcaron historia tanto en Estados Unidos como en México. Ustedes, ¿cuándo fue la primera vez que vieron a Dolores del Río? Recuerden comentarnos y más en la Sotehuela.